Buengel, ¿qué pasó? ¿dónde vamos? Vamos al Bajo de Berlis Buengel, Papa Buengel, dos kilos nos juntamos Estamos en la Villa ¿dónde estamos? Estamos en Las Verbenas ¿dónde estamos, Batín? ¿dónde estamos? Merlo, San Luis, Argentina Cuando inició ARCA ninguno de nosotros creíamos que cuatro o cinco años después íbamos a seguir haciendo ARCA y eso nos fue obligando a cada uno de nosotros a mejorar o sea, a mejorar en su rol en su trabajo de hecho, yo creo y esto es muy subjetivo creo que este último año dentro del rol de cada uno es el mejor el mejor año ¡Vamos, Matín! ¡Vamos! ¡Vamos!